¿Cuál es nuestra opinión como matrona sobre las semanas del parto respetado? Para nosotros como matrona y en la actual obstetricia, el parto respetado es un parto que es consensuado entre la mujer, la pareja de la mujer, el ginecólogo y la matrona. En la cual, a través de la educación maternal, de las visitas que tenemos con matrona y ginecólogo, la mujer nos presenta su plan de parto. No es más que la forma que ella quiere hacer frente a ese proceso. Hablamos los pros y los contras, cada mujer tiene unas vivencias distintas, tiene unos miedos distintos y le damos las distintas opciones. Normalmente en la obstetricia, en la mayoría, se puede seguir el circuito que la mujer lo desea. Y otras veces, este parto que ya está consensuado, hay que modificarlo porque la obstetricia es muy variable. Pero siempre explicándole a la mujer por qué se cambia y por qué la toma de esas decisiones. Muchas veces la toma de las decisiones, chicas, son porque lo motiva la misma obstetricia, por falta de bienestar, tanto materno como fetal. Y cuando a una mujer se le explica perfectamente y a su pareja por qué se hacen las cosas, la mujer, lo prioritario es su hijo y ella. Yo creo que tanto actualmente que se habla del parto natural, tan respetado es contemplar el parto natural y su desencadenamiento por los cauces que manda la naturaleza, como el parto que una mujer no quiera vivenciarlo con dolor, con analgesia epidural o también estimulado por determinadas circunstancias. ¿Vale? Porque es la visión de la mujer, no es nuestra visión. Nosotros lo que sí tenemos que poner al favor de esta mujer es nuestros conocimientos en los cuales preveamos que pueda seguir una línea o pueda hacerse otra línea. Es fundamental, repito, para tener un parto respetado, tiene la mujer y la pareja que haberlo ya trabajado a través de las unidades de educación maternal o con su ginecólogo, con su matrona, porque no es solamente que me presente un plan de parto, es que dialoguemos la forma de ella contemplarlo y la forma que tenemos que llevarlo dependiendo de los distintos protocolos que tenga cada hospital o clínica. Chicas, bienvenidas al parto respetado. Lo hemos respetado siempre la matronería y lo vamos a seguir respetando. Y además, parto informal.